Hoy para hablar de las pensiones no contributivas por invalidez, que ha generado alguna confusión en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que hizo es dar de baja la mayoría de las pensiones no contributivas por invalidez y puso otros requisitos, en realidad no son otros requisitos, es otra forma de tramitar estas pensiones. Y la gente la verdad que está muy perdida con todo esto, entonces le quiero explicar cómo debe hacer, y además hay expedientes retenidos que todavía no tienen solución. Simplemente para aclarar como a modo de introducción, cuando el gobierno dio de baja había muchas personas que no tenían ninguna invalidez y estaban siendo beneficiadas por esta pensión. Y había otras personas a las cuales le dieron de baja que a las que sí les corresponde esta pensión. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que tener las personas? Tienen que tener la clave de seguridad social. Ya hablamos varias veces cómo se genera la clave a través de la página de Mi ANSES, le pide que haya una validación de datos y desde acá se saca un turno. Una vez que tenemos el turno con la clave de seguridad social, nos presentamos en el ANSES. Cuando nos presentamos en el ANSES con el turno, ¿qué llevamos? La documentación personal de nosotros y del grupo familiar que vive en el domicilio que vamos a declarar. O sea, si yo tengo hijos, tengo que llevar documento, acta de nacimiento, si estoy casado, acta de matrimonio, si vivo con mi papá, el acta de nacimiento también tengo que llevar y documentos originales de todos. Igual que las actas, que a veces llevan las actas vencidas, no sirven. Tienen 90 días de validez las actas y desde ese momento el ANSES sí las toma. Pero si son más de 90 días, no sirven, no llevan actas viejas. ¿Sí? ANSES cuando le da la validación a todo el grupo familiar, le da una constancia. Con esa constancia deben recurrir al centro de salud o al hospital Padilla, que son los que tienen la posibilidad de emitir el CMO, que es el certificado médico obligatorio. Ahí deben concurrir con todos los estudios médicos que tengan y le hacen una revisación el médico laboral. Y de acuerdo a eso, ellos elevan un examen al ANDIS. El ANDIS es la oficina de incapacidad que está en Buenos Aires, que es para todas las personas, digamos, de la Argentina, la maneja el ANDIS. Ya no se maneja nada en ANSES del tema de incapacidad. ¿Lo aprueban o no? Exacto. Ahí se junta la información de ANSES con la información del hospital. Y ahí lo aprueban o no a la persona para darle la pensión. Debe tener más de un 76% de incapacidad. Y no debe tener ningún medio de subsistencia de vida. O sea, que no debe estar en relación de independencia, no debe trabajar, tampoco debe trabajar su mujer, no debe tener un auto, cero kilómetro tampoco. Todas esas evaluaciones socioeconómicas son vistas por ANSES y el ANDIS y el ANSES evalúan si realmente se le da o no el beneficio. Bueno, ahí están los trámites para aquello que nos preguntaban, ¿no? Exactamente. En caso de que le hayan dado de baja, bueno, ¿cómo reactivar? Y en caso de que le hayan dado de baja, deben concurrir al ANSES a preguntar o por la página del ANDIS, ¿sí? ANDIS, así se escribe. Ponen andis, www.gov.ar y entran por ahí con su número de expediente, su número de cuil y ahí le dicen qué es lo que está pasando, hacen la consulta. Perfecto, clarito, doctora. Tenés un viaje mañana, ¿eh? ¿A dónde vas? Vamos a estar en las termas del Río Hondo. Ah, bien. Así que mañana voy a empezar a atender ahí en Pablo Lascano 20 a las 17.30, así que bueno, los espero a todos. Bueno, atención a los jubilados santiagueños entonces, ¿eh? La doctora va rumbo a las termas. Ahí nos ven mucho y le mandan saludos siempre por vivo Tucumán. Bueno, un saludo para todos los santiagueños y en temporada alta justamente, ¿eh? Exactamente. Doctora, buen viaje y nos encontramos nosotros el miércoles. El miércoles que viene estamos acá.